¡Uh! ¡Hey! ¡Están grabando! ¡Uy! ¡Llega Bolo! ¡Me arriba de la cámara, hombre! ¡Llega Bolo! ¡Sí! ¡Hacía la mamá la mamá! ¡Para buena papá! ¡Sí! ¡Vamos a poner la cámara con la mamá! ¡Me quise ponerse en forma un poquito para poder enseñar todo esto! ¡Sí! ¡Llego! 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 ¡Saldes a Silvia! ¡Saldes a Tijuana 64 de Londres! ¡Saludos a ustedes! ¡El hombre más bonito de las plazas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!